¿Qué duro es para un universitario tener que sufrir por dentro para cumplir su sueño? Y que eso siempre lo tormenta en cada momento hasta que logre la solución. Y sí, es algo muy fuerte, ¿no? Hola, me llamo Luis Alejandro, soy un comunicador de audiovisual y tengo una idea que sí me va a gustar. ¿En qué consiste la idea? Es una idea más humana, más seria. Es una película que le va a encantar. ¿En qué consiste mi idea? Es un estudiante que para cumplir su sueño de entrar a una corporación, tiene que lidiar primero con sus problemas que tiene con su padre. Y es muy, muy fuerte. ¿Por qué se diferencian muchas películas? ¿Por qué este tema abarca algo más humano, algo más personal? ¿Por qué lo quiero hacer? Porque hay personas que se sienten igual, desdecididas y que no pueden, pero necesitan un gacho. Y yo sé que voy a coger esta idea. Es muy humana, es muy apasionante y claro, es hermosa. Así que, pásenme su tarjeta y yo lo llamaré el día de hoy.